Salgo del Papa John y ahora me voy a ver al Papa Francisco. El Papa Francisco llegó a Chile para renovar la fe de los chilenos. Veamos si su mensaje llegó o caló profundo en su rebaño. El Papa dio unas palabras en la moneda, bueno, en una misa. No, perdón, en la cárcel de mujeres. Dijo, miento si te digo que en ti no ando pensando, quisiera saber lo que estás haciendo. Me llamo, pero me sale ocupado. Oh, señor, tú me robaste el corazón como un criminal. Bebé, yo no puedo negarlo. Esto que siento por ti no puede ser legal a... ¿Qué opinás de esas frases? Que en el fondo se dice para abrir algo y... Sí, pero esas frases son textuales lo que tú has copiado. Bebé. No, pero tiene que ver eso con los hijos de la iglesia. Claro, claro. Sí, se supone que, claro, el entorno estaba él en un... Donde había gente, mujeres que estaban fuera, privadas de la libertad. ¿Qué hacemos con las velas si no las vendemos? Las tiramos por la cabeza al Papa. Vamos a meter en el orto las velitas. Bueno, después la lagucanía el Papa, ¿sabían? Hoy sí, hoy lo vi. Hoy lo vi. Dijo en la misa también... No importa lo que suceda, siempre el ánimo mantendré. Vibrante mi corazón, siente emoción, haré una Genkidama. ¿Qué es eso? No sé. No soy Mapuche. Haré una Genkidama. Dijo ayer en la cárcel de mujeres y si conmigo pasas el rato vamos a ser feliz vamos a ser feliz felices los cuatro te agrandamos el cuarto y si con otro pasas el rato vamos a ser feliz vamos a ser feliz felices los cuatro yo te acepto el trato ¿Qué dijo con esto el papá? Para el asobispado de Santiago ¿Para qué? El asobispado de Santiago ¿De verdad? Para el asobispado de Santiago Bueno, ok ¿Vos dejarías a un hijo tuyo cuidándolo con un cura? ¿Y no? La verdad no Ayer sí en la cárcel de mujeres dijo agárrense las manos unos a otros conmigo Agárrense las manos si ya encontraron su... Juntos podemos llegar donde jamás hemos ido Juntos podemos llegar unas sus manos conmigo Ah, sí, eso no fue el papá, fue el cantar ¿Quién es? ¿Cómo fue el cantar? Juntos podemos llegar a la cárcel de mujeres Pásame ese celular weón ¿Cómo están? Pásame ese celular weón Pásame ese celular weón Pásame ese celular weón ¡LICE! ¿Qué le fue ahí? Se lo acaban de robar weón Ahí se lo robaron o no hija Puta que son maripones weón Oiga que se la vi ya solo está gritando el miembro ¿Qué le echaron entonces? Yo ni la conozco, recupo allá por el que la llamé ¡LICE! ¡LICE! Hácelo fracas ¿Qué me la pasó? ¿Qué me lo roba? ¿Estabas botado ahí? No, weón, se me lo robaste tú, weón ¿Qué me haces, padre? ¡Y con el papa se salva la gente! Ayer dijo cosas muy lindas en las misas Sí Dijo en un momento Cúrame y enfermame de a poco A poco a poco Cúrame y transformame en un loco Poco a poco amarrame Yo no lo escuché ¿No la escuchaste? ¿En cuál misa fue esa? En la de... La cárcel de mujeres ¡Ah, sí! Sí la escuché Cúrame ¿Eh? ¿Quiere un papa móvil? ¿Eh? Pero sacale el asiento Ajá Ayer el papa dijo un par de palabras en la misa de cuando fue a la cárcel de mujeres Dijo Tengo que ser siempre mejor Mejor que nadie más Atraparlos Mi prueba es Entrenarlos Mi ideal Pokémon Tengo que atraparlos No 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 ¿Para qué? ¿Para grabar? Sí Está grabando todo el mundo ¿Tiene algún permiso para andar así y lograrlo? O sea, más de mi hora ¿Por qué? ¿Tenemos permiso acá? ¿Para qué? Para grabar... Pero tenés que agarrar un millón y medio Pero usted es lo único que anda así ¿Y qué tiene que ver? Por eso, para andar así tiene que tener un permiso Nada Ya, para que se retire, ya ¿Por qué me toca retirarte? Ya, lo único que lo estoy diciendo Que se retire ¿Pero por qué? Porque tiene que tener un permiso para... No, no, no No me diga Mostrame, mostrame donde dice que tengo que tener un permiso Tiene que tener un permiso ¿Eh? Así que, retírese Que me ha llevado al preso ahora Mirá, ayer el Papa dijo unas palabras En la misa En la moneda ¿Cómo lo iba a saber? Que te quería otra vez Tú me confundes No sé qué hacer Yo los quiero Es pasarla bien Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer Si eso pasa, yo seguiré Contigo Señor, fiel Yo no tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer ¿Qué opinas tú de eso? Esto es donde lo dijo la moneda Yo pido que el Papa quiso parafrasear algo que es importante Dar la vida por Cristo No tener miedo a nada Venga lo que venga No sé si... Claro Preguntaba a otras monjas No sé si llegar a ser Papa o una mujer Pero... Miren Si la posibilidad de que la mujer tenga voz y voto en la iglesia Que claramente no lo tiene Miren Yo creo que ahí... Estamos... Está fallando un poco la iglesia, ¿ya? Pero... Es una iglesia tradicional Si nosotros tomamos la historia de la iglesia desde un principio Yo creo que... Cristo le vino a poner en su lugar un poco a la mujer, ¿no? ¿Cierto? Pero la iglesia siempre ha sido machista Desde un principio Y... Si leemos la evangelia Nomás nos vamos a dar cuenta Cuando... Que las mujeres se le toma poco en cuenta Y sin embargo... Fueron las más... Las protagonistas de la fe cuando... Cristo comenzó la iglesia ¿Quiénes son las que más trabajan en la iglesia de Dios? ¿Quiénes son las catequistas? Mujeres El Papa dijo algo en la misa de Temuco Dijo... Yo solo la miré y me gustó Me pegué y la invité Bailemos, ¿eh? Sí La noche está para un... Reggaeton Lent En hebreo... Reggaeton Lent De esos que no se bailan hace tiempo ¿Qué opinas de eso? Sin palabras Hemos comprobado que la visita del Papa caló profundo en el corazón de los chilenos ¡Ah! Había un Papa, Papa, Papa Que vino pa Chile, Chile, Chile Y no fue pa Argentina, Chile, Chile ¿Por qué, Francisco, no fuiste?